Muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí y volvemos en Assassin's Creed 3 y vamos a continuar justo donde lo dejamos Vamos a ir con nuestro papa, vamos a ir con nuestro papa A cargarnos a... vale, a cargarnos a... bueno, a buscar a... a Charge, a Ben Charge Y bueno, pues a cargarnosle Voy a... espera que ha salido aquí esto... ¿Cuánto les queda a estos dos? Espera, esto... A esta está disponible, bueno, pues le voy dando Perfecto Esta también está disponible, 100%, perfecto ¿Y cuánto le queda a esta? Nada, ¿cómo? ¿Y los otros dos? Bueno, no sé, yo le doy Saludos, Connor Veo que has llegado de una pieza ¿Ya te has recuperado de la paliza? Benjamín se esconde en una cervecería abandonada junto al mar, acabaremos antes del amanecer Bien, quiero devolver todos esos suministros lo antes posible Por supuesto, no me gustaría distraerte de tu causa perdida Pues vamos allá, sígueme Vale, vale Eh, hostia, quedo trepando cosas que no existen, muy bien Dime una cosa ¿Pudiste matarme cuando nos vimos por primera vez? ¿Qué detuvo tu mano? Curiosidad ¿Más preguntas? ¿Qué buscan realmente los templarios? Orden Propósito Sentido Solamente eso Son los tuyos los que confunden con esas tonterías de la libertad Hubo un tiempo en que los asesinos buscaban un fin mucho más noble La paz La libertad es la paz No Es una invitación al caos Solo tienes que mirar esta pequeña revolución de tus amigos He visto como actúa el Congreso Continental y los he oído gritar y firmar leyes Todo en nombre de la libertad Pero es solo ruido ¿Y por eso estás a favor de Lee? Él entiende las necesidades de esta joven nación mejor que los estúpidos que afirman representarla Parece que he logrado echar sal en la herida De guste o no, el pueblo ha elegido Y ha elegido a Washington El pueblo no ha elegido nada Han sido un grupo de cobardes privilegiados que solo buscan enriquecerse Reuniéndose en privado decidiendo lo que les beneficiaba a ellos Quizá lo adornen con bellas palabras Pero eso no significa que digan la verdad La única diferencia, Connor La única diferencia entre aquellos a quienes sirve si yo es que yo no finjo sentir afecto Vaya, vaya Un poquito tenso esto Yo busco a Charge para matarle Este para darle una lección ¿Su lección es dejar que yo le mate? Joder Pierde un hombre O sea, quiero decir Yo le mato para joder a los templarios Y él quiere a los templarios O sea, quiero decir Es un poco extraño Un momento Cherch, astuto cretino ¿Qué ocurre? Esperaba ayudarte a evitar a los guardias Reemplazaron a la mayoría por hombres que no conozco Bueno, yo debería poder entrar sin levantar sospechas Pero tú... No Lo haremos juntos o no lo haremos Entonces, ¿qué sugieres? Conseguiré el uniforme de un guardia que no esté de servicio Muy bien Te esperaré aquí, pues Claro que lo harás Oh, lo siento ¿Quieres que te acompañe y que te coja de la mano? Quizás tengo que darte algunas palabras de ánimo En fin ¿Cómo? Coño Ya empezamos ¡Hostia! ¡Ja, ja! Claro, aquí le he dejado desnudo técnicamente Eso debería bastar Sígueme ¡Alto desconocidos! Estáis en una propiedad privada ¿Qué asuntos os traen aquí? El padre del entendimiento nos guía A ti te reconozco Al salvaje no Es mi hijo Has probado el fruto del bosque, ¿eh? En marcha, pues Bien 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 Gracias por ver el video. Está cerrado. Dame un minuto. Debe de ser extraño para ti descubrir mi existencia de este modo. Tengo curiosidad por saber qué te habrá contado tu madre de mí. Siempre me he preguntado cómo sería mi vida si hubiésemos seguido juntos. ¿Cómo está, por cierto? Muerta. Asesinada. ¿Qué? Lamento mucho oír eso. Ah, ¿lo lamentas? Encontré a mi madre quemándose. Nunca olvidaré su cara al pedirme que me fuera. Charles Lee es responsable de que tu orden la matara. ¿Y tú lo lamentas? Eso es imposible. No di tal orden. De hecho, propuse lo contrario. Tenían que dejar el emplazamiento de los precursores por objetivos más prácticos. Es el pasado. Y ya no voy a perdonar nada. Benjamin Charge, se te acusa de traicionar a la orden y a nuestros principios en busca de un beneficio personal. En vista de tu crimen, yo te sentencio a morir. ¡Ahora! Llegáis tarde. Charge y el cargamento ya no están. Y creo que nos dejaremos en condiciones de perseguir a nadie. Preferimos el bando de los vencedores. Gran Bretaña ganará esta guerra. Siempre los principios antes que los beneficios. Quizá por eso tu pequeño reino se desmorona. Has tenido un bello sueño. Pero nunca ha sido nada más que un sueño. Mirad cómo pelea el mestizo. Como un perro rabioso. Hay que sacrificarlo, chicos. ¡Esos dos! ¡A ellos! ¡No dejéis que escapen! ¡Fuck! ¡Atrápadlo! ¡Y al indio! ¿Dónde está Charge? Te lo diré. Te diré lo que quieras. Solo si me prometes dejarme con vida. Tienes mi palabra. Partió ayer hacia Martinica. En un balandro mercante. El Bienvenida. Con la mitad de la bodega cargada de los suministros que robó a los Patriotas. Es lo único que sé. ¡Lo juro! ¡Lo prometiste! Y él no ha mentido. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos que salir de aquí. ¿Por qué no me digas? Me va a traicionar este ahora. Seguro. Total. Ya tiene la información. No te pares a disfrutar de las vistas. Tan cerca y tan lejos. Tendrás que buscar un modo de rodear las llamas. ¡Volved aquí, traidores! ¿Cómo voy a disfrutar castigando vuestra traición? ¿Os ha pagado bien, Church? ¿La generosa recompensa? ¿Y para qué os servirá el oro ahora? ¡Vamos! 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 Cerrada. Busca algo que nos ayude a forzarla. ¿Connor? ¿Qué estás tramando? No, no hagas eso. Imposible saber que nos esperan del otro. Ya lo sabemos. Church nos lleva un día de ventaja. Hay que ser rápidos para alcanzarlo. Podemos usar mi barco. Búscame en el muelle cuando estés listo. ¡Ojito! Volvemos con el Aquila. Es que yo ya me estoy arrepintiendo de salvarle la vida a este, sinceramente. Pero bueno. ¡Ay, señor! ¡Un amargo final! ¿Partimos? ¿Partimos? Te dije que el rumbo estaba mal. Church nos ha sacado días de ventaja. Ten fe en el chico. Nunca nos ha decepcionado. Sí, lo voy a hacer. ¡Presa, vela! ¡Más despacio! Estamos más cerca de lo que crees, padre. Hay una caja. Hay una caja. Me puedo chocar con ella, ¿no? No pasa nada. Había una caja ahí. ¿Ves? Hay otra ahí. Ah, igual es un rastro. O igual, ¿no? ¿Es el bienvenido? Sí, ya ha echado el ancla. Acércanos para echar un vistazo, hijo. Parece que han abandonado el barco. Church siempre ha sido un bastardo escurridizo. ¡Tres ellos! ¡A toda vela! No, a toda no, loco. A toda no. Es que me voy a hostiar si lo pongo a toda. Aunque igual la media se me escapa. Ahora que lo pienso, tú. Es que claro. No, no no. ¡Rápido, Connor! ¡Mucho más rápido! No, no voy a ir a media. ¿Cómo es que has llegado a Capitán de barco navegando de esa forma? ¿Y qué hago? ¿Me choco contra las rocas, gilipollas? Voy a seguir el recorrido suyo, porque por ahí no terminaba de ver un camino muy claro. Quizá alguien con más experiencia debería manejar el timón. No, 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 no. De hecho, sin velas, madre de Dios, ¿cómo esta curva? Madre mía. ¿Te puedes callar ya? ¡Joder! ¡Va a atravesar los acantilados, chico! ¡Nuestra Aquila es demasiado grande! ¡Tenemos que rodearlos! ¡Maldición! ¡Se nos va a escapar! ¿Rodeo entonces? Sí, ¿no? Sí. ¿A qué otra elección tenemos? ¡Esas rocas nos destrozaría! ¡La corriente es rápida! ¡Todavía podemos lograrlo! ¡Lota enemiga a la vista! ¡Hostia! ¡Preparad las armas! ¡Listos para defendernos! ¡Gertz utiliza la emboscada para ocuparse! ¡Dispara antes de que se escape! ¡Hunde a ese maltacido! ¡No! ¡Necesito ese barco a flote! ¡Debo salvar el cargamento! ¡Voy a empezar con estas! ¡Esto me voy a ir con... me voy a ir dedicando con eso! ¡Bien! ¡Pon! ¡Pon la metralla! ¡Qué cojones! ¡Esperate a lo que vamos girando! ¡Que esto es joder! bien preparaos para abordar qué estás haciendo acabar con esto claro, él no quiere que le saque información, digo yo, por eso quiere matarle él supongo, no sé tengo que llegar locura pero, hostia, estoy contrarrestando, coño tío ¿qué ha hecho Church con el cargamento? no cara a cara, amigo mío ha sido toda una aventura, lo confieso evitar tus desagradables trampas y triquiñuelas muy astutas al menos algunas ¡basta! vinimos aquí por un motivo diferentes motivos parece y los suministros que robaste vete al infierno por última vez y el cargamento en la isla esperando que lo recojan pero no tienes derecho a él no es tuyo no no es mío esos suministros son para hombres y mujeres que creen en algo más grande que ellos mismos que luchan y mueren para vivir algún día libres de tiranos como tú esos mismos hombres y mujeres que luchan con mosquetes de acero británico que cubren sus heridas con ventas cosidas por manos británicas muy conveniente nosotros trabajamos y ellos cosechan la recompensa inventas una historia para excusar tus crímenes como si tú fueras el inocente y ellos los ladrones todo es cuestión de perspectiva no hay ninguna senda en la vida que sea justa y no haga daño a nadie ¿de verdad crees que la corona no tiene sus razones? ¿ni derecho a sentirse traicionada? deberías entenderlo tú estás combatiendo contra los templarios que consideran su obra igual de justa piénsalo la próxima vez que creas que solo tú persigues el bien mayor tu enemigo no estará de acuerdo y tendrá parte de razón хоть su muerte es conveniente para ambos Vamos, supongo que necesitarás mi ayuda para sacarlo todo de la isla Secuencia nueva terminada No me puedo mover, ah, vale He encontrado a mi padre, pero no sé si eso ha sido para bien o para mal Nuestras metas coinciden, al menos en lo que respecta a la independencia Pero sigue defendiendo a Charles Lee, el hombre que mató a mi madre y quemó mi aldea Sin embargo, quizá tenga parte de razón sobre Washington y los que lo apoyan Oigo hablar de libertad e igualdad Pero solo para los hombres blancos con tierras Y la gente como yo, o se rey ¿Qué papel tendremos en este nuevo mundo? ¿Tendrá razón mi padre? Tengo muchas cosas en que pensar Y poco tiempo para hacerlo ¡Oh, bienvenido! ¿Qué tal en Martínica? Aquiles, yo... Te debo una disculpa No estuvo bien decir las cosas que te dije Tus palabras fueron duras, Connor Pero también ciertas Fallé a la orden Permití que los templarios se hiciesen con el control Su dominio se ha debilitado Lo que me hace pensar en la posibilidad de la paz Imagina todo lo que lograríamos si nos unimos ¿Por qué ese cambio de opinión? ¿De dónde sale esto? Has conocido a tu padre, ¿verdad? No diré que confío en ese hombre Ni siquiera me gusta Pero... Sería negligente ignorar esta oportunidad Hayzan podría escuchar Pero te entenderá Y si lo hace, ¿estará de acuerdo? Incluso él debe admitir Que podemos hacer más juntos que por separado Supongo que partirás en su busca Sí Iré a Nueva York para averiguar qué podemos hacer Yo no me fiaría sinceramente, ¿eh? Pero bueno Alforjas pequeñas Nuevos planos de mejora recogidos Alforjas pequeñas A ver, espérate Porque ahora Claro, claro, claro Digo, ahora a lo mejor Sí que tenemos No, misión ahí Sí que tenemos más Cositas Ah, y espera Voy a enviar a los asesinos Sí, ¿no? Por lo menos Por lo menos un par han vuelto, creo Vamos a hablar aquí con Grand Dave Que seguramente tenga movida, obviamente Tendrán que... ¡Connor! ¡Ahí estás! ¡Ven en David! ¡Debemos prepararnos! ¿Quién viene? Casacas rojas David será juzgado por traición Y muy probablemente ejecutado Connor Me alegro de que estés aquí Quiero enseñarte algo He reunido estos barriles Sugiero preparar una emboscada Por si las moscas Seguro que nos superarán Al menos por dos a uno Vale 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 Buah, pero espérate Que estos van a morir Claro, espérate Vamos a poner un dardo y cuerda David Wallstone Ríndete y comparece Frente a un tribunal militar Bajo cargos de traición y decepción No quiero participar en esta guerra Dejadme Ah, fondo a la derecha Fondo a la izquierda Bueno, eso Joder ¿Ves? Grand Dave Ya está, reventado Ah, no, perdón Ah, no, 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 no Espera Va a estar otro barril Lo voy a poner claro Pegadísimo Esto ha ido bien Lo siento por traer esta violencia A la aldea Protegemos a los nuestros Los británicos no querrán perder más soldados Por un solo desertor Ahora eres libre El segundo ha ido De putísima madre, macho De un tiro me he follado a todos O sea, que genial La hacienda sigue creciendo Hola Hola ¿Tienes que ocuparte de algún asunto en Nueva York? Lo pregunto porque pedí un paquete a Francia Y ya tendría que haber llegado He escrito a la oficina de correos y no responden Quizá puedas preguntar en persona si tienes ocasión Preguntaré la próxima vez que pase por allí Encuentro el contacto de Lanes De Lanes Lanes, 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 Lanes En Nueva York Vale Pero es que yo quiero pasarme un momentito Por Boston Por cualquier puto sitio de Boston La verdad me da igual Porque quiero mirar Quiero mirar una cosa Quiero comprobar una cosa Porque creo que a partir de ahora Si esto es la secuencia 10 Técnicamente a partir de ahora Puedo conseguir el mejor Tomahawk Y la mejor espada del juego Hola Vengo a por un paquete procedente de Francia A nombre de Lanes O'Donnell Lo aceptó y lo recogió su aprendiz Hace un par de días Un tal Patrick O'Hara Patrick O'Hara es el antiguo aprendiz del señor O'Donnell ¿Sabes por casualidad dónde está? Claro Lleva unos días rondando por los muelles No andará lejos Toma Toma estas páginas y escóndelas No dejes que ese tipo se haga con ellas Pues le mato ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo? ¿Saquea el cadáver? ¡Ah, vale! ¿Lo tengo que matar? ¿No se lo puedo robar? ¡Bravo! ¡Que ya funciona! Ha tenido que reiniciarlo todo ¡No! ¡No interactúes con el perro! ¡Rómale a este! ¡Gilipollas! Bueno, pues te mato ¡Hostia! Yo he intentado hacerlo en plan Contigo vivo Pero si insist Este de verdad Es que Dejadme saquear esto ¡Hombre! Que malas gentes De verdad Bueno Pues Tienen que morir Todos ¡Vamos! Ah, cógelo. Coño, devuelve los planos a Lance, perfecto. Además, he cogido los cofres antes de coger la misión. Como he tenido que cerrar y volver a abrir porque se ha petado, se ha jodido, pues he aprovechado. Vale, ya tengo el tomahawk y la espada. Vale, pues nada, ya estoy chetado. Ahora volvamos con Lance, se lo devolvemos, subirá de nivel, no se que nivel tiene la verdad. Lance, hostia, ¿qué haces ahí arriba, coño? No me esperaba yo esto. Ya tengo los planos. ¿Para qué son? ¿Los tienes? Esto, Connor, es el diseño de una silla que se pliega. Genial, no te arrepentirás. Vale. Esto ya estaría. Ok, pues vamos a la principal. ¿Es dentro de esta especie de fuerte? No, ¿verdad? Fuerte George. No creo, no, no, no. Decía yo de hostia. Mal vamos, eh. ¡Padre! Mal vamos, eh. ¿Qué tienes planeado? De momento nada, puesto que no sabemos nada en absoluto. Creía que los templarios tenían oídos en todas partes. Ah, así era. Hasta que empezaste a cortarlos. Tu contacto habló de órdenes de arriba. Está muy claro lo que tenemos que hacer. Seguir a los comandantes lealistas. No, no, no. No podríamos haber ido por la puta calle como una persona normal y treparía solo en el sitio en sí. Joder. ¿Han considerado la propuesta? No me convence. Si los reforzamos, dejaremos Nueva York expuesta. Ya es difícil mantener el orden con nuestros efectivos. Si los dividimos. Pero si no nos unimos a él, quizás sean derrotados. ¿Y entonces qué? Debieron venir por mar. Están dando rodeos. Así no averiguaremos nada. ¿Entonces qué propones? ¿Que entremos ahí exigiendo respuestas? Pues... Sí. ¡Emboscada! Connor, ¿algo de ayuda? No. Molaría. ¡Emboscada a los comandantes, Connor! Podemos interrogarlos. ¡Emboscada a los comandantes, Connor! ¡Ahora no! ¡Ah! Ah, que esto está hecho. No me ha dado tiempo a ver quién coño me estaba pegando. A ver. ¡Vamos! Los llevaremos a mi barracón en el Fuerte George y averiguaremos los secretos que conocen. ¿En serio? Será mejor que vayas a por él. Ve tú. Vigilaré a los prisioneros. No, hazlo tú. ¿Por qué yo? Porque yo te lo digo. ¡Vamos! 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 ¡No te acerques! ¡Detánelo! ¡Andando! ¡Vete al infierno! ¡He dicho andando! ¡Espera, espera! Te diré lo que quieras saber. Lo que sea, pero no me hagas entrar ahí. Si cruzo ese umbral, soy hombre muerto. Ah, ahí estás, Connor. Me preocupaba que te hubieras perdido. ¡Venga andando! ¡Venga andando! No, 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 no. ¡Venga andando! ¡Venga andando! Tira. Si no te vas a librar por mucho que te pares. Como mucho que me hayas dado pena suplicarme un poco antes y ya está, pero ahora solo por pararte no creo. Tira. Se me está pasando la pena, eh. ¿Qué traman los británicos? Marcharse de Filadelfia, la ciudad, está acabada. Nueva York es la clave. Doblarán nuestros efectivos para rechazar a los rebeldes. ¿Cuándo empezarán? Más tiempo. ¿Qué? ¿Y perder mi tiempo y dinero en su cuidado? ¿Con qué fin? Habían contado lo que sabían. Nos vemos en Valley Forge. Madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía. ¿Y ahora qué? Ah, vale. Tui, tiu, 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 tiu. ¡Hostias! En la frontera. ¡Ojito! Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. ¿Qué es esto, Valley Forge? ¿Este asentamiento? Supongo que sí. Madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía. No te van a entenderlo, pues también son víctimas. Te opones a la tiranía, a la injusticia, pero solo son síntomas. La verdadera causa es la debilidad humana. ¿Por qué crees que intento demostrarte lo errado que estás? Has dicho mucho, ciertamente, pero aún no has demostrado nada. Eso tendremos que solucionarlo, ¿verdad? Señor. Hola, Connor. ¿Qué te trae por aquí? Los británicos han retirado a sus hombres de Filadelfia. Marchan hacia Nueva York. Muy bien. Moveré a nuestras fuerzas hasta Monmouth. Si los desviamos, le daremos la vuelta a la situación. ¿Y qué es esto? Correspondencia privada. Seguro que sí. ¿Te gustaría saber qué dice la carta? Parece que nuestro buen amigo ha ordenado atacar tu aldea. Aunque llamarlo ataque es quedarse muy corto. Dígaselo, comandante. Hemos recibido informes de nativos aliados que ayudan a los británicos. He pedido a mis hombres que pongan fin a esto. Quemando sus aldeas y arrasando sus tierras, pidiendo su exterminio, según lo que dice esta carta. Tampoco es la primera vez. Cuéntele lo que hizo hace 14 años. Eso fue hace mucho tiempo. En la Guerra de los Siete Años. Ya ves lo que hace este gran hombre cuando se le somete a presión. Pon excusas, rechaza la culpa, hace todo tipo de cosas, ciertamente salvo asumir responsabilidades. ¡Basta! No importa qué hizo ni por qué. Mi gente es lo primero. Entonces, vámonos. No. Se acabó nuestra tregua. ¿Hijo? ¿Me crees tan blando como para cambiar de opinión si me llamas hijo? ¿Desde cuándo conoces esta información o debo creer que acabas de descubrirla? La sangre de mi madre quizá manche las manos de otro, pero Charles Lee sigue siendo un monstruo. ¡Un monstruo que obedece tus órdenes! Solo una advertencia. Si decidís seguirme o detenerme os mataré a los dos. Así pone un poco feo, tocó el suelo y ya está. ¿Derrota a todos los Mensajeros Patriotas? ¡Ey! 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 Ahora tiro, se supone que tendría que haberlo hecho, ¿no? Digo yo. Esto sí, porque iban a caballo y había varios juntos. ¿Sabes? Igual me bajo a uno, el resto a chucha al caballo y se me jode, ¿eh? Ah, no. Ah, no. ¡Corre! 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 Buah! No va a tener mucha pinta, ¿eh? No va a tener mucha pinta, ¿eh? No va a tener mucha pinta, ¿eh? No va a tener mucha pinta. ¡Como es verdadero! No va a tener mucha pinta, ¿no? No va a tener mucha pinta, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Les tengo que dejar cago. Hombre, es más rápido que intentar convencerles, la verdad. ¡No! Qué jugada más cerda, tío, eh. Inteligente pero cerda. ¡Fuck! ¡Putas rocas! ¿Pero qué? ¡Fuck! 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 Ya está, está... ¡ahí! Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí y en el próximo continuaremos. Espero que les haya gustado mucho, Muchas gracias por estar ahí un día más aguantándome. Sí, porque ya es horita. Sí, ya es horita. Así que nada. Lo dicho. Gracias y hasta luego.